Si es posible para que Puerto Viejo siga su rumbo, para que crezca, y no solo en la parte urbana, también en la parte rural. Porque acá también pagamos impuestos, porque acá también somos puertovejenses, porque de acá somos hijos de Dios, todos. Entonces vamos a crecer. Recientemente venimos de poner la primera piedra del polideportivo de San Plasio. Y hoy me complace de estar acá, en la balsa de Calderón, en muchos recuerdos. Entonces, antes de pasar a los recuerdos, quisiera saludar a las autoridades, a mis compañeros concejales, Juan Faría Salsiva y a Yandri Basurto Hurtado. Los concejales que se han unido a la propuesta de Javier Pingay. No estamos mirando de qué partido político somos, sino que a dónde queremos llegar. Queremos llegar alto, rayar la historia de Puerto Viejo para buscar su desarrollo. Asimismo, los presidentes de Calderón, Rudy Navarrete, estamos trabajando en concordancia con ustedes. Porque ustedes son los que conocen la verdadera realidad de cómo está cada una de nuestras parroquias. Prove, recién tuvimos en tu parroquia un bonito evento. Asimismo, a las reinas. ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza! Y ahí que diría allí un verso. Y hasta el jardín de Diosa, visité para decirle el verso que me aflora, pero para decirle a ustedes, mujeres de la balsa, encantadoras. ¡Un aplauso a nuestras reinas! ¡Un aplauso a nuestras reinas! Mi gente de la balsa y compañeros funcionarios que se encuentran acá, gerentes, directores, a cada uno de ustedes, gracias por creer en su compañero de trabajo, en Javier Pingay. A cada uno de ustedes les agradezco. Y quiero recordar a Eliezer Zamora, que siempre me invitaba para las fiestas. Javier, tráenos un payaso. Ahí le traemos el payaso. Javier, vamos a hacer una rifa porque vamos a comprar el terreno. Un sueño de este hombre, de Eliezer Zamora, que tenía con esta cancha. Muy bien, está el proyecto, pero no hay un terreno. Y Eliezer Zamora me decía, Javier, en ese tiempo era aconsejar. Javier, ¿pero cómo hacemos? ¡Vamos! ¡Hagamos una rifa! ¡Hagamos esto! ¡Vámonos a las fiestas! Y toda platita que se hacía aquí, porque es una comunidad bastante organizada. Es una comunidad muy organizada, claro, que tiene un buen líder como ese Eliezer. No porque ahí apoyamos a Javier Pingay, sino que... Inclusive él estaba de precandidato en otra lista y no dejábamos, y no dejábamos de ser buenos amigos. Porque los amigos cuando buscan el desarrollo de su pueblo, hay que apoyarlos. Y nos apoyábamos. Inclusive aquí hicimos una fiesta, aquí estuvimos. Tuve la suerte de proclamar casi a todas las reinas que han pasado aquí en este evento. Pero es digno de... Si hay alguien que hay que agradecer, ni siquiera el alcalde que viene a hacer la obra, es este señor Eliezer Zamora. Este Eliezer Zamora es que me decía, vamos, y se hacía rifa, se hacía venta de tongas. A Javier, ¿cuántas tocas nos vas a ayudar a vender? Le digo, no importa, dame veinte, ve dónde las llevo. Ahí las llevaba a regalar a la gente, no tenía que comer, pero sentía que apoyaba este proyecto. Y recogieron los cuatro mil dólares. Eso es el digno de resaltar. Que no solo van a pedir, a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir. Se fueron con esa propuesta. Y después me decía, no Javier, nada, ya me dijeron que lo van a hacer este año. Ya me van a decir que lo van a ubicar en el otro año. Y yo le dije, está dentro de las obras PEDE. Cuando yo llegue de alcalde, lo primero que voy a hacer es seguir gestionando de que las obras PEDE, los proyectos que están en el Banco de Desarrollo, se ejecuten. Y una de esas es esta cancha. Y usted decía, pero es que ya no la van a hacer, es que me están mintiendo. Digo, yo llego alcalde. Lo primero que no hago es la cancha. Y aquí estamos cumpliendo la palabra de este hombre para ustedes, hermanos de la parroquia. Aplausos al dron.